Hoy, seré la única chica en el reto del Bloque 1 de Titán. ¡Es un Bloque 1 de Titán! ¡No! ¡Hey! ¡Oh, volviste! ¡Solo no estorbes! Sí, intentamos completar el cielo bloque. Son titanes. ¿No podemos salir volando? No hay combustible. Busquemos otra forma. ¡Oh, es madera! ¡Genial! ¿Eh? ¿Ya tienes uno? Solo hay tierra. ¡Qué injusto! Ajá. Deberías tener chicas en tu isla. ¡Hagamos una mesa! ¡Sí, la tengo! ¡Nos está ganando, chicos! Hay que minar el Bloque 1 para tener mejores bloques y escapar. Sí, este lugar es muy pequeño. Necesito mi espacio personal. Yo también. ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Mío, mío! ¡Es mío! Yo lo quería. Lo pondré aquí para que no puedan tocarlo. ¿Quieres tocarlo? ¡Quiero tocarlo! ¡Titán Tele! ¡Déjalo! No sé ustedes, pero quiero una casa. ¡Qué idea, Titán Tele! ¿Saben? Una base no estaría mal. Debería... ¿Qué? ¿Un cofre? ¡Es un cofre! ¡Oh, semillas! ¡Puedo hacer mi granja! Sí, tienes que comer porque solo eres una humana. ¿Qué tiene de malo? ¡Duelen mal! No tienen poderes. Ya sabes, la lista es muy larga. Tengo un gran poder. El poder de respirar. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, sí. No tengo pulmones. Tenías que decirlo. Bien, tengo algunos tablones. ¡Hagamos la base! Construyamos una plataforma. ¡Wow! Voy a necesitar mucha madera. Este reto es muy difícil. ¡Ay, por Dios! ¡Conseguí mucha madera! ¡Ja, ja! ¡Wow! Ahora podré terminar mi base. Y tal vez pueda hacer un corral. ¡Oh! ¡Hola, vaca! ¿Te gusta tu nuevo hogar? Permiso, vaca. ¡Eso es! ¡La puerta está lista! ¡Bien! ¡Vayan a su corral! ¡Oh, qué bien! ¡Wow! ¡Esa es una gran casa, Titantelo! No está completa como la mía, pero va bien. Sigue en proceso. Es la mejor base que pueden hacer. Nos hacen ver como tontos. Mira, es enorme. Me esforcé mucho, Titantelo. Respeta mi trabajo. ¡Oh, sí! ¡La base de Hanna es mucho mejor! ¡Está completa! Puedo entrar y poner una cama. ¡Ah! ¡Estoy tan molesto! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, bro! ¡Fue sin querer! ¡Titantelo! ¿Cómo pudiste? ¡Fue sin querer! ¡Ah! ¡Son unos groseros! ¡Bien! ¡Tengo que alejarme de ustedes! ¡Voy a construir mi casa lejos de aquí! ¡Tengo que alejarme de la isla y los titanes! ¡Son muy malos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es otra isla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Tengo que bajar! ¡Necesito tierra! ¡Tendré que regresar! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Construyeron sus bases! ¡Vaya! 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 ¡Aplica! ¡Que diga quién regresó! ¡De hecho, solo vine a... ¡Wow! ¡Ver sus casas! ¡Ah! ¿Quieres admirar la mansión tierra? ¡En el gran recorrido! ¡Sí! ¡La mansión tierra! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto es muy alto! ¡Haremos un segundo piso! ¡Y tenemos un cofre lleno de tierra! ¡Oh! ¡De veras! ¡Qué bien! ¡Ah! Bueno, volveré a la otra isla! ¡Alto! ¿Otra isla? ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Tal vez encontré otra isla para vivir! ¡Ya no lidiarán conmigo! ¡Espera! ¡Lo estás inventando! ¡No hay más islas aquí! ¡No! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Bloque 1! ¡Pero que llegar antes que él! ¡Oh! ¡Vamos iguales! ¡Voy a saltar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡Hoy un cofre con un gran botín! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo todo! ¡Herramientas de hierro y pan! ¡Da igual! ¡Esta tierra es mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy ganó! ¡Yo gané justamente! ¡Es mi hogar! ¡Chup! ¡Chup! ¡Bueno! ¡Quiero la campaña! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Es lo más importante! ¡Ahora es mía! ¡Oh! ¡Voy a quitar la tierra! ¡Si hay otra isla, debe haber más! ¡Tengo que alejarme de ellos! ¡Bien! ¡Hagamos otro espacio! ¡No saben cómo! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay algo por ahí! ¡Bien! ¡Debo ir sin que me descubran! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hagamos el segundo piso de la mansión tierra! ¡Y caes! ¡Y caes! ¡Mansión tierra! ¡Disculpa a tu pequeña isla, Jara! ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya casi llego a la isla! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ni se dieron cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sigamos por aquí! ¡Falta poco! ¡Oh! ¡Solo tengo que llegar al globo y finalmente podré escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Ay, no! ¡Me siguieron! ¡Deprisa! ¡Oye! ¿Qué crees que haces? ¡Sí! ¿A dónde vas? ¿Cómo subo? ¡Es una isla enorme! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Hay obstáculos! ¡Bien! Podría escalar al edificio. ¡Eso servirá! ¡Oh! ¡Son ellos! ¡Ah! ¡Este lugar es genial! ¡Una granja! ¡Miren, chicos! ¡A reconectar! ¡Hay tierra para como 10 mansiones! ¡Creo que no notaron el globo! ¡Es mi oportunidad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Podríamos compartir la granja! ¡Hay mucha comida! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ya lo veremos! ¡Vamos! ¡Tomen todo lo que puedan! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llevan todo! ¡Pero tengo semillas! ¡Amo las papas! ¡Vamos a subir! ¡Ah! ¡Este edificio tiembla mucho! ¡Oye! ¡Quiero papas! ¡Bien! ¡Subamos aquí! ¡Ah! ¡Estoy muy cerca del globo! ¡Eso es! ¡Entre los árboles! ¡Ah! ¡Están reuniendo comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya casi llegó el globo! ¡Es hora de irse! ¡A dónde? ¡Fue Hannah! ¡Ja, ja! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Voy a escapar! ¡Nos vemos! ¿Escapar? ¡No es justo! ¡Vaga de ahí! ¡Sí! ¡No podemos subir! ¡Sí! ¡Tienes que darnos más papas! ¡Ah! ¡Perdón por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo creo! ¡Ven así! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Están quemando todo! ¡Basta! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por no decirlo sobre la isla! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ah! ¡Au! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Me estoy quemando! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Arruinaron mi escape! ¿Qué? ¡Querías abandonarnos! ¡No es justo! ¡Hay que irnos juntos! ¡Es un reto! ¡Ahora quieren hacer equipo! ¡Ah! Bueno, no dije eso! ¡Ahora cómo voy a escapar! ¡Busquemos otra isla! ¡Veo algo por allá! ¡Qué vestida en cámara! ¡Con mi lente zoom! ¡Es otra isla! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Tengo mucha tierra! ¡Ay no! ¡Tengo que llegar primero! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaron primero! ¡Ah! ¡Punto para los titanes! ¡Vamos muchachos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Bien! ¡Usemos su puente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomemos el morrín antes que gana lo tome! ¡Bien! ¡Voy a subir por aquí! ¡Ah! ¡Ojalá que dé algo para mí! ¡Ah! ¡Cuidado titanes! ¡Hay mucha lava! ¡Son ruinas! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es un castillo! ¡Un castillo en ruinas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Todo está lleno de lava! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hay un cofre arriba! ¡Oh! ¡Es mi hora de brillar! ¡Ah! ¡Nos vemos luego! ¡Ay no! ¿A dónde vas? ¡Ja ja! ¡Voy a ir por ese cofre! ¡Ah! ¿Sí? ¡Me lo creo! ¡Es nuestro! ¡Oye! ¡Ay no! ¡Tengo que irme! ¡Quieren derribarme! ¿Qué pasa? ¿La hemos pegado lava? ¡Ah! ¡Chicas! ¡Voy a dar un espectáculo de lásers! ¡Vayamos por ahí! ¡Sí! ¡No puede ser la láser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Saltemos al pecho! ¡Ja ja! ¡Lo hice! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Veamos qué hay mejor, chicos! ¡Ya basta! ¡Herramienta de diamante! ¡Y comida extra! ¡Ja ja ja ja! ¡Queremos algo! ¡Lástima, chicos! ¿Me das tu pico de hierro? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Perdón! ¿Había algo más ahí? ¡No sé! ¡Voy a ver! ¡Ah! ¡Alto! ¡Oh! ¡Sí veo algo! ¡Otra isla! ¡Pero no llegaré solo con esto! ¡Rápido, titanes! ¡Volvamos al bloque uno! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Tengo que llegar primero! ¡Necesito bajar de aquí! ¡Espérenme! ¡Tengo que ir a la base! ¡Ya están ahí! ¡No puedo romperlo! ¡Tienes un pico! ¡Oh! ¡A un lado! ¡Tengo un pico de diamante! ¡Oh! ¡Era hierro! ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Voy a mejorar esto pronto! ¡Tengo equipo de diamante! ¡Oh! ¡Una champivaca! ¡Se ve graciosa! ¡Qué bonita! ¡Y te pondré en el corral con el resto de animales! ¡Oh! ¡Ah! ¡Listo! ¡Genial! ¡Depresa! ¡A trabajar! ¡Alto! ¡Escucharon eso! ¡Oh! ¡Wow! ¡El clima está cambiando! ¡Pero no! ¡No hay nubes! ¡Ni lluvia! ¡Ah! 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 ¡Calló sobre la champivaca y el cerdo! ¡Me quemo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Titan que voy a ir en casa! ¡No! ¡Todo se quema! ¡Oh! ¡Apaguen el fuego! ¡Ay, no! ¡El fuego! ¡Agua! ¡Agua! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Fíjate! ¡Apáguenlo! ¡Lo siento! ¡Al suelo hay rueda! ¡No! ¡Los animales! ¡No, no, no, no! ¡Debo salvarlos! ¡Tengo que apagar el fuego! ¡Ay, no! ¡Mi base! ¡Y la mía también se arruinó! ¡Ay! ¡No! ¡Nuestras bases! ¡El fuego las destruyó, Titantele! ¡No te ríes! ¡Oh, de nada! ¡Sólo admiro que la mansión tierra quedó intacta! ¡Se borraron de mí por usar tierra! ¡Pero quedaron como tontos! ¡Es un gran visionario! ¡Bien! ¡Reconstruiré mi casa! ¡No puedo vivir así! ¡Sabes! ¡Es una gran idea, Titantele! ¡Reconstruyamos todo con mejores materiales! ¡Tengo adoquín! ¡Aprovechemos para reunir más! ¡Bien! ¡Ya tengo mis materiales! ¡Pero debería deshacerme de esto! ¡Podría reusar la madera en el piso! ¡De hecho, suena bien! ¡A ver! ¡Derribemos estos muros y construyamos una casa mejor! ¡Muy bien! ¡Vamos a colocar el piso! ¡Perfecto! ¡Ahora voy a levantar los muros! ¡Pondré una fila de adoquín y el resto será terracota amarilla! ¡Vaya, esto lo sé muy bien! ¡Bueno, hagamos el resto! ¡Sólo un bloque más! ¡Perfecto! ¡Oye, Titán Parlante! ¡Comparte el espacio! ¡Tu base está junto a la mía! ¿Quieres que seamos rubes? ¡No! ¡No quiero ser tu ruby! ¡Oh, Hannah! ¡Mantén a tu chapivaca fuera de mi nueva base! ¡Estoy haciendo renovaciones y apesta! ¡Sé que huele mejor que tú! ¿A qué? ¿Por qué tu casa luce tan bien? ¡Bueno, usé el horno de Titán Parlante e hice ladrillos de terracota y roca! ¡Alto! ¿Usaste mi horno sin permiso? ¡Somos roomies, ¿no? ¡Bien! ¡Decoremos el interior de mi base con materiales del bloque 1! ¡Muy bien! ¡Pongamos algo de cristal! ¡Pondré mi cama ahí y mi puerta! ¡Mi base está completa! ¡Ya terminaste! ¡Ah! ¡Esto tarda mucho! ¡Titanes, unidos! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Hannah no puede vencernos! ¡Vayamos a esa isla! ¡Tenemos tierra! ¡Sí, señor! ¡Hemos reunido tierra en secreto, señor! ¡A la siguiente isla! ¡Ay, no! ¡Tengo que seguirlos! ¡Ay, no! ¡Ahí están! ¡Llegaron primero! ¡Ya es nuestra! ¡Busquen algo útil! ¡Oh! ¡Tengo que buscar! ¡Llevan aquí un rato! ¿Qué... ¿Qué hay por aquí? ¡Ah! ¡Hay tres candados! ¡Necesito tres llaves! ¡Creo que veo algo ahí! ¡Rápido! ¡Busquen las llaves! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡La primera llave la tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Veamos qué sucede! ¡Oh, genial! ¡Abrió uno de los tres candados! ¡Sólo faltan dos más! ¿Y hacer ruido? ¡No sé! ¡Pero no suena bien! ¡Ah! ¡Son cámaras zombies! ¡Ah! ¡Nos atacan! ¡Ataquen por todos lados! ¡Sí! ¡Eprende se acabe! ¡Busquen las llaves! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Distráiganlos! ¡Veamos! ¡Tiene que haber llaves en alguna parte de este lugar! ¡A ver! ¡Es tan cerca! ¡Oh! ¡Me encontré una! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Y viene! ¡Me rodearon! ¡Ah! ¡Tengo que saltar! ¡Ah! ¡Alto! ¿Y ese brillo? ¡Ah! ¡Es otra llave! ¡Muy bien! ¡Tengo ambas llaves! ¡Ah! ¡Dombre cámaras! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Y! ¡Funcionó! ¡Abrí la puerta! ¡Ya puedo entrar! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Oh, sí! ¡Un rayo láser! ¿Y una katana eléctrica? ¡Wow! ¡Qué buenas mejoras! ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué hice? ¿Una trampilla? ¡Chicos! ¡Encontré algo más! ¡Iré a ver! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Chicos! ¡Hay una isla enorme por allá! ¡Una nave! ¡Oh! ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, no! ¡Creo que veo inodoros esquividi! ¡Ah! ¡Inodoros! ¿En este lugar? ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¿Inodoros mejorados? ¡Oh! ¡Pero no tengo armadura! ¡Oh, no! ¡No quiero ir! ¡Sí, Hana! ¡Necesitas armaduras y no quieres que te hagan puré! ¡Bien! ¡Volvamos al bloque 1! ¡Eso ayudará! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Consigamos hierro! ¡Ah! ¡Hago lo que puedo! ¡Permítanme! ¡Tengo herramientas de diamante! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Adoquín! ¡Hombre cámara! ¡Deja los materiales! ¡Somos malos compartiendo, Hana! ¡Quiero armadura! ¡Ustedes son metal! ¡Cuidado, Hana! ¡¿Qué es eso?! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto tarda mucho! ¡No puedo seguir así! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay otras islas! ¡Tal vez dejamos algo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tal vez olvidamos algo! ¡Oh! ¡Voy a acabar! ¡Busquen! ¡Iré por acá! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Ni siquiera hierro! ¡Vámonos! ¡Esta isla no nos sirve! ¡Oh! ¡Creo que no hay nada! ¡Vayamos a la siguiente! ¡Oh! ¡La que tenía el globo gigante! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡El que reventamos! ¡Bien, chicos! ¡A buscar! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No veo nada! ¡Nada por aquí! ¡Oh! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy frustrante! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Prendí fuego sin querer! ¡Ah! ¿Ves, Hanna? ¡Qué mal cosas es divertido! ¡No, no, no! ¡Todo va a quemarse! ¡Sí! ¡Más fuego! ¡No, no, no! ¡Es el mensaje que intento dar! ¡Sí! ¡Todo va a eso, casa! ¡Vamos quemarme! ¡Ay no! ¡Están explotando todo! ¡Ay no, Hanna! ¡Mira! ¡Y eso! ¡Basta, basta, basta! ¡Oh! ¡Son diamantes! ¡Wow! ¡Voy a construir para subir! ¡Oh! ¡Apaguemos el fuego! ¡Por suerte no se queman! ¡Bien! ¡Au! ¡Pero yo sé! ¡Bien! ¡Voy a tomar los diamantes! ¡Oh! ¡Tendremos mucha armadura! ¡Y decías que el fuego no resuelve nada! ¿Sabes qué? ¡Te daré la razón solo por esta vez, titantele! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tengo mis diamantes! ¡Oh! ¡Todo se quemó! ¡Rápido! ¡Haz tu armadura! ¡Bien! ¡Haré otra mesa de trabajo con esto! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Tengo mi armadura y mi espada de diamante! ¡Ah! ¡Te queda bien, Jana! ¡Ahora vayamos por esos escéminis! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos a la isla Inodoro! ¡Bien! ¡Unos bloques más! ¡Y listos! ¡A la carga! ¡Ataquen! ¡Acaben con ellos! ¡Mira! ¡Ganajé! ¡No ven, Inodoros! ¡No son rivales! ¡Ja, ja! ¡Papapá! ¡Ja, ja! ¡Sí, vamos! ¡Sáquense, Inodoros! ¡A la nave! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Nuestra salida! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Crucemos estos obstáculos! ¡Y... ¡Al agua, chicos! ¡Ya! ¡Ahí vamos, Jana! ¡Bien! ¡Vayamos a esa gran escalera y hogar, dulce hogar! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Jibini! ¡Jibini! ¡Ay, no! ¡Es el Inodoro, Ner! ¡Ay, no! ¡Es muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Hay que vencerlos juntos! ¡Vamos! ¡Combinemos nuestros poderes! ¡Baila! ¡Toma eso! ¡Usen todas sus fuerzas! ¡Malquina! ¡Eso es! ¡Oh, genial! ¡Murió! ¡Lo hicimos! ¡Bien, equipo! ¡Listo! ¡A la nave! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Escapemos de este bloque uno! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Escapamos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora es nuestra! ¡Bien hecho, equipo! ¿Sabes, Jana? No me caías bien al inicio, pero tienes lo necesario para ser una titán honoraria. ¡Alto! ¿De veras? ¡Sí! ¡Te probaste digna! ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Te juzgamos muy pronto! ¡Me caes bien! Bueno, Jana, ¿quieres tomar el timón para poder irnos? ¡Yo no pegaré! ¡Vamos!